La pelota la tiene Diogo de Oliveira, atención, pisa al área, viene el enganche, el disparo, ¡oh! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! De Plaza Colonia, del campeón de la apertura, del Pata Blanca, 22 minutos y medio, apareció desde Brasil, llegan novedades, Diogo de Oliveira, y baila para el festejo de las 300 personas que están en el Parque Prandi, un golazo, enganche para aquí, para allá, venció a Rossi, Plaza 1, Rentista 0, gran jugada de Sur, la mandó a guardar Di Oliveira. En el día de su vuelta, Diogo de Oliveira, con un look absolutamente renovado, engancha con Zurda para la derecha, después del gran pase profundo de Leandro Sur, se mete en el área con dos zancadas brutales, para ganarle en velocidad a Malre Chaufe, y cuando el exanubiano va a girar para taparlo, no puede nunca, la coloca a la derecha abajo, lejos de Rossi, para anotar el 1 a 0, Diogo de Oliveira, con ustedes. ¡Golazo! ¡Dicololó! Sport 8.90 Está Morales, está Rodríguez, sube Sousa, viene el centro, golpe de cabeza de Mario Rizzo, rechaza a Lionel Sousa, persiste el peligro, acá la tiene Cristóbal, la dejan corta, atención, hay peligro, eh, viene Di Oliveira, la pide por este sector sur, está solo, va Di Oliveira, ahí está, se viene Diogo, acelera, pone segunda, tercera, se cayó, ¡Penal! ¡Penal, señoras y señores! Gran jugada de Diogo de Oliveira, lo tuvo el brasileño, recortó por aquí, para allá, se mandó piso el área, lo terminaron derribando, en 29, casi 30 del segundo tiempo, ¡ay, penal para Plaza Colonia! La verdad es que es brutal, ¿no? La forma en la que lo engancha, primero al zaguero, para seguir de largo en velocidad, se mete en el área, y ahí lo derriban claramente, con el brazo derecho arriba, el jugador de Rentistas le comete, ¡Penal! A Diogo de Oliveira, el jugador del partido. Como dice Lucas Azugo, vinos de la Carolina, juntos compartimos, juntos nos sentimos, en reunión de amigos en familia, siempre está de la Carolina, el vino del Uruguay, ahora no tenéis que esperar al domingo para comer pasta casera, ¡Probaros tallarines! ¡Coloró! ¡Unicos con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa! ¡Coloró! ¡Cocina contigo! Bueno, señoras y señores, seguramente Diogo de Oliveira vaya a ejecutar este tiro penal, ¡Ay, roja! ¡Ay, roja! Para el jugador Acevedo, se queda con 10 rentistas, ¡Eba! Doble amarilla para el jugador Acevedo que comete el penal en esta incidencia, le ganó absolutamente la posición en velocidad, Diogo, corrió, se metió en el área y buscó la falta, la consiguió, se cobra la falta, le saca amarilla al jugador y como ya tenía, ¡Seba! Bueno, en 31, señoras y señores, hay penal, nadie se la saca a Diogo de Oliveira, que ya lo tiene en sus manos la pelota, va a false a charlar con algún suplente de rentistas, muestra otro cartulín amarillo para el número 2 en el banco de suplentes, Bicho Colorado, 31 minutos y algo más tenemos de este segundo tiempo, ¡Ay, penal para Plaza Colonia! En Vimar encontrarán las mejores bombas para tu hogar, construcción, industria, guagro, somos Vimar, somos calidad y respaldo en bombas de agua, Miguelete, 20, 0-4. Se prepara el número 18, autor del primer gol, Pasta Blanca, busca liquidarlo, Plaza Colonia, Diogo de Oliveira, mano a mano con Nicolás Rossi, ¡Ay, penal para Plaza Colonia! 32 minutos tenemos del segundo tiempo, busca el segundo, el Pasta Blanca, el autor campeón del torneo de apertura, ¡Ahí está, false! ¡No quiero adelantos! ¡Dice false a los futbolistas de rentistas! ¡Se prepara Di Oliveira! ¡Ahí está, carga, la potencia, se viene el remate! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia, por el segundo, Diogo de Oliveira! Y llega el grito número 6 del torneo de apertura, a los 33 minutos y medio, Plaza 2, Rentista 0. Eligió cómo pegarle y a dónde pegarle, el alquero Rossi se mueve a la derecha, Diogo le da una caricia fuerte, con el borde interno de su pie diestro para colocarla al lado del caño izquierdo. Un lindo gol de penal, suave, bien colocado, Diogo, 6 goles en el campeonato para el goleador y el hombre del partido para Plaza. ¡Golazo de Colón! ¡Sport 8.90!